Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador, su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que, al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía y los exhortaba diciendo, Escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron las palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos tres mil. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pedro está hablando con claridad. Está hablando con la claridad que da el Espíritu Santo a hombres y mujeres. Y está diciendo, sepan que ese mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y dice este capítulo 2 que estas palabras les traspasaron el corazón a los oyentes, que eran muchos. O sea, la palabra llega y se anida en el corazón. Y en tiempo de Pascua queremos que nuestro corazón sea el lugar donde nos encontramos con la palabra. Estas palabras les traspasaron el corazón. Y hacen una pregunta a Pedro y a los demás discípulos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Esa pregunta es válida hoy y en todos los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer para que la Pascua no se quede solamente en una celebración externa, sino que se nos meta el alma que entre a nuestras casas y a nuestros lugares de trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Y se lo estamos preguntando al mismo Señor. Se lo preguntamos a la Iglesia. Se lo preguntamos a Pedro, que es el primer Papa. Y a todos los sucesores, a Francisco hoy, también le preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de la Iglesia en ese tiempo, en boca de Pedro, es la respuesta de Francisco, es la respuesta de la Iglesia en este tiempo. Tres cosas tenemos que hacer en Pascua. Conviértanse, bautícense, escapen. Conviértanse, que significa cambien de vida, renueven su vida, déjense renovar por la fuerza del Espíritu Santo. Bautícense, que es renueven las promesas bautismales. Recuerden que el bautismo nos lleva con Cristo a la muerte, pero nos lleva con Él también a la resurrección. Denle gracias a Dios por el bautismo que ustedes recibieron en la Iglesia, incluso cuando éramos muy pequeños. Denle gracias a papá y a mamá por ese único bautismo que nos une totalmente y para siempre con Cristo. Y tercero, escapen. Está diciendo Pedro, escapen de esta generación perversa. Jesús ya nos había dicho, estén en el mundo sin ser del mundo. Esto es similar, lo que está diciendo Pedro, lo que nos dice la Iglesia. Tenemos que estar en el mundo porque es el lugar donde nos corresponde vivir, pero tenemos que ser distintos en nuestra forma de pensar y de actuar. Tenemos que aportarle al mundo la alegría de la resurrección y cada uno de nosotros sabe de qué tiene que escapar para poder ser verdadero testigo y verdadero discípulo de Cristo resucitado. Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda a ver a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un nuevo relato de aparición. El Señor resucitado se aparece allí en el lugar, cerca al sepulcro, a una mujer que lo había amado y lo amaba porque había transformado su vida. ¿Cuántos de nosotros, transformados totalmente por el Señor, renovados y liberados, como el caso de María Magdalena, sentimos también el gozo interior que nos hace llorar de gratitud? María está llorando. Puede ser que haya una combinación de dolor y de gratitud. Puede ser que haya dolor en ella porque ya no puede encontrar ni siquiera el cuerpo del Maestro. Pero también puede haber lágrimas de gratitud, de alegría, porque ella en vida encontró al Maestro y el Maestro transformó su vida. En Pascua, también nosotros, los bautizados, lloramos de alegría porque hemos encontrado al Señor en nuestra vida, aunque no lo estamos viendo, aunque no lo podemos tocar, no podemos palpar su cuerpo. ¿A quién buscas? Esta es la segunda pregunta de Jesús hacia María. Ella todavía no sabe que está dialogando con Jesús. Cree que es el hortelano, es decir, el que cuida el huerto donde fue sepultado Jesús. ¿A quién buscas? Esta pregunta tiene sabor a amistad. Esta pregunta tiene sabor a fraternidad y a comunión, porque no está diciendo qué buscas, está diciendo a quién buscas. Y esa pregunta para nosotros es muy útil en Pascua y en todo tiempo. ¿A quién buscamos? El ser humano es anhelante de encontrar verdaderas amistades y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. María tuvo la experiencia de una amistad con Jesús profunda, salvadora y sanadora. Por eso ella está buscando a alguien y no a algo. Nosotros también somos buscadores de alguien. En Pascua nosotros, como iglesia, bautizados, estamos anhelantes del Señor, estamos deseosos de tocarlo, de verlo, de volverlo a escuchar, de escucharlo con poder. Y por eso Jesús pronuncia nuestro nombre en Pascua. Así como pronunció el nombre de esta mujer buscadora de la amistad con Jesús resucitado. Él le dice, María. Y seguramente ella identificó ese toque de voz propio al pronunciar su nombre de mujer. El Señor pronuncia su nombre, querido hermano y querida hermana. Ese nombre que recibimos en el bautismo, Él lo pronuncia y hace estremecer nuestro corazón porque es la llamada del amigo verdadero. Es la llamada del amigo fiel, del amigo misericordioso que ha vencido la muerte. Es llamada de vida, de Pascua y de alegría. Hoy con María nosotros pasamos de la tristeza a la alegría. Y si tenemos lágrimas, son lágrimas de gratitud, de reconocimiento que hemos conocido al Señor y que queremos vivir su amistad. Y que nada podrá llenar ese vacío tan inmenso que ha dejado en nuestros corazones la amistad del que murió en la cruz y queremos llenarla solamente con el resucitado. Él saciará nuestra sed de amistad verdadera. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Amén.